Hola a todos mis suscriptores de canal FormaDU777 Hoy vamos a hacer con ayuda del reciclaje a preparar el regalo para el día de los enamorados Vamos a hacer una cestita como una especie de centro floral que le vamos a recubrir una vez que esté la cesta hecha Aprovechamos ramas Yo en este caso aproveché que unos vecinos podaron árboles y los cortaron Y yo cogí algunas ramas para poder hacer cosas con ellas Puesto que son ramas robustas, sanas y verdes Entonces vamos a hacer una pequeña cesta de regalo en la que le vamos a hacer un pequeño adorno floral Y en el medio le vamos a hacer un corazón de origami 3D Y la vamos a hacer con ayuda de un cartón que he guardado de una de las bandejas como siempre hago Que reciclo las bandejas también de las tartas Y esta es un fondo con un fondo dorado Y ya tiene la forma adecuada para poder hacer la cesta Vamos a necesitar para darle la forma cuadrada y que nos quede el centro cuadrado Con ayuda también de una regla Pues una caja por ejemplo de CD cuadrada o un CD más cuadrado Sin que tenga esto pero esta nos vale Necesitamos también una regla o una escuadra Vamos a necesitar evidentemente una rama que sea así robusta Puede ser de... esta es de pino Pero la podemos utilizar también de otro tipo de árbol como puede ser la tuya O vamos a necesitar... este es papel de crespón ya especial En color dorado Y es más fuerte que el papel crespón normal en sí Vamos a necesitar una tijera Necesitaremos alguna cinta de adorno ancha Y vamos a necesitar también folios de colores Para hacer el origami 3D en color rojo Bueno para que todos sepáis los folios que se utilizan para el origami 3D Este es un... un paquete que trae 100 folios Podéis ver aquí ya el tamaño es el DIN A4 de 80 gramos Y aquí pues ya os trae varios colores Estos son la tonalidad más clara Son tonos claros y suaves Que podéis mezclar también con otros colores Y que más vamos a necesitar también la silicona en pistola La pistola de silicona, la silicona Y un pincel Necesitaremos Y bueno os iré comentando si me olvido de algún detalle más Y de algún material que nos haga falta Ya os lo voy, luego también os lo pondré al principio del vídeo Para que sepáis todo lo que hace falta Bueno entonces el primer paso que tenemos que hacer Para hacer nuestra cestita con el reciclaje de este cartón Como veis no es cuadrada del todo Hace una forma algo ovalada por los bordes Pero estos bordes los vamos a aprovechar para luego formar la cesta Entonces lo primero que tenemos que hacer Es centrar lo que es la caja del CD De forma que Las esquinas estas hagan un ángulo recto Una línea recta y coincidan Marcamos con la ayuda de un lápiz Que nos coincidan en las cuatro Tenemos que ver que nos coincida la caja del CD En las cuatro esquinas En la mitad De las puntas redondeadas Así Entonces ahora los voy a marcar Para que veáis que queda Centrado Lo marcamos con un lápiz Un aquí La otra aquí La otra va a ser aquí En la mitad Y la otra De este lado Y nos quedan las cuatro marcadas ya Las tenemos ahí marcadas Una Dos Tres Y cuatro Y ahora vamos a marcar lo que es la forma del cuadrado Sin fijarnos en este borde Que tenemos aquí Lo vamos a descontar Y vamos a centrar lo que es el cuadrado Porque evidentemente Estas zonas de aquí Nos han quedado un poco más largas Entonces Vamos a subir esto hacia arriba Y estas nos van a quedar un poquito más largas Está igual Y ahora vamos A marcar el cuadrado Que va a ser la base de la cesta Ya aprovechamos la caja del CD Para marcar Lo marcamos con el lápiz Para que luego no nos quede la marca Y aquí Hacemos así Esto lo llevamos hasta ahí Y ahora lo marcamos Con el lápiz Y aquí igual Entonces ahora vamos a hacer que Estos ángulos queden Siguiendo la misma línea Que nos coincidan los ángulos Así Vemos la punta del cuadrado Y con la ayuda de la caja Del CD Marcamos de nuevo Y nos vuelve a quedar aquí unida Para que nos coincida aquí bien Así Y en estas igual Aquí Así Y aquí Y aquí Así Entonces ahora ya nos quedan Ya nos quedan marcadas Las cuatro esquinas del cuadrado Y vamos Ahora con ayuda de una tijera Con ayuda de la tijera Vamos a cortar Y vamos a cortar hasta la misma esquina del cuadrado Cortamos En una esquina Otra esquina Y así las cuatro Nos queda Nos queda hasta última Ahora tenemos ya las cuatro esquinas cortadas Entonces ahora lo que tenemos que hacer Es marcar O bien con ayuda de la misma escuadra O la misma caja Vamos a hacer lo siguiente Le ponemos aquí La caja de nuevo Y doblamos Para hacerle la forma ya del cuadrado Y que nos vaya quedando Que nos queden ya estas partes así Levantadas Para luego ir uniendo las esquinas Y formando la cesta De aquí hacemos lo mismo De los cuatro lados Con ayuda de los dedos De este lado lo mismo Doblamos Así Y ahora Estos picos Que nos quedan aquí Los vamos a marcar De manera que nos queden Rectos Que nos quede Aquí recto Para que nos haga un ángulo Y esto nos sirva para doblar Y unir una parte con la otra Y en todas lo mismo Vamos a hacer Os voy a enseñar Entonces vamos a hacer Entonces vamos a hacer esto Ahora Marcamos Con el lápiz Así Bien marcado De este lado lo mismo Y de los otros dos igual Marcamos Marcamos de los dos lados Tanto de este lado Como de este Y nos van a quedar Como Un triángulo Rectángulo Un ángulo recto Nos queda En cada esquina Así Entonces hemos marcado De esta manera Bueno es que refleja Un poquito el color Pero veis De cada esquina En cada zona Que hemos marcado Lo hemos marcado De nuevo En la esquina De aquí Y en esta esquina Y lo mismo En las otras Con lo cual Al estar unidas Hacen como Un ángulo recto Bueno pues Ahora doblamos Como hemos hecho Con las otras Partes Doblamos Hacia adentro Todas las que hemos Marcado Así Y esto luego Nos va a quedar así Es lo que Tenemos que hacer Para formar La cestita Y hacemos A todas Lo mismo Estas Esta y esta Igual Y ahora Nos quedan Estas Y nos queda Pues esta forma Entonces ahora Lo que queremos Es que nos haga esto Que una Quede pegada Hacia adentro Y otra Nos va a quedar Pegada así Hacia afuera Una queda aquí Hacia adentro Y otra nos queda Aquí Hacia afuera Y en las otras Lo mismo Una Así Y la otra Así Con lo cual Tenemos que ir pegándolas Para que nos quede La caja cuadrada En este Sería Así Y nos quedaría Así Una cajita cuadrada Ahora tenemos Que pegarlas Con ayuda De la silicona Y la pistola De silicona Caliente Que es lo que Vamos a hacer Ahora Vamos a Pegarlas Entonces ahora Vamos a Coger Y Le vamos a Echar Por aquí Por los bordes Doblamos Y le echamos Silicona Y pegamos Que nos quede Bien pegado Y ahora Le echamos Aquí Y le hacemos Así A los cuatro Lados Esperamos A que seque Bien Y esto Lo repetimos En los cuatro Lados Pues yo Lo voy a Pegar En el resto De los lados Para que luego La veáis Ya terminada Y ya tenemos La caja Pegada Por las cuatro Esquinas Y también Por aquí Por dentro Le hemos echado Una puntita De silicona Para que no Se Despegue Y ahora La vamos A decorar Con el papel Con el papel Este dorado De crespón La vamos A decorar Por fuera Para que también Quede dorada Entonces Vamos a cortar Unas tiras Voy a medirlo Con la regla Para daros Una medida De unos Dieciocho Centímetros Marcamos Con un lápiz Así Lo marcamos Con el lápiz Y con ayuda De la regla Dieciocho centímetros Y luego Los cortamos Cortamos Cuatro O cinco Nos va a hacer Falta uno Para que la parte De abajo También nos quede Recubierta Cortamos cinco Cinco pedazos De la misma medida Este ya lo tenemos Marcado Entonces Este ya lo podemos Cortar Y por este Vamos a cortar Cuatro Igual Entonces Cortamos Ahora Cuatro Más Ahora Que ya tenemos Ya las cinco Tiras cortadas De largo Tienen una medida De dieciocho Centímetros Y de ancho Tienen una medida De catorce Centímetros Entonces Ahora Vamos a coger Las tiras Que hemos cortado Del papel De crespón Dorado Y vamos a utilizar Pegamento De barra Que es más Prático Para esto Y lo vamos Vamos a untar En pegamento Para que luego Pegue bien Cogemos Cogemos La caja Y como ya Le hemos marcado La marca De donde Queremos Que vaya Pegado Lo colocamos Bien Con las manos Tenemos Tenemos que tener Cuidado Porque como El papel Este Se estira Pues podemos Si vemos Que nos queda Algo flojo De aquí Lo estiramos Un poquito Y lo vamos Pegando Aquí se nota Algo Lo que es La esquina De haber pegado La caja Y por aquí También lo pegamos Lo mismo Que si no nos queda Bien Le volvemos A dar Le damos En el cartón Un poco más De pegamento Para que nos Pegue mejor Así Y por aquí Por dentro Igual Le damos Un poquito Y que quede Bien pegado Y que no nos Queden Arrugas Aquí son Las zonas Donde Hemos pegado La caja Y se nos Van a Notar Algo Y aquí Para pegar Los bordes Podemos 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 Aquí un corte Y le damos Un poquito En las esquinas De la caja Que siempre Nos va a pegar Mejor Mejor Así Y le pegamos Los bordes Y le hacemos Así A los cuatro Papeles Que tenemos Que pegarle Cuando lleguemos Al quinto Os digo Como se coloca Aquí en los bordes Para colocar Los siguientes Debemos De darle Un corte Para que Luego No nos Haga Aquí Arruga Ni nos Quede Ahuecado En el medio Entonces Le damos Un cortecito Con la tijera Para que Nos quede Bien colocado Y de este lado Le hacemos Lo mismo Cogemos La tijera Levantamos Un poquito El papel Le damos Un corte Así En diagonal Para que Nos quede Y nos quede Bien pegado Así Nos va Quedando Bueno Ahora que Ya tenemos La caja Decorada Pues La vamos A llenar Y Vamos a Hacerle La base De dentro Con ramas De estos De pino Entonces Ahora Vamos A Darle La altura Base Que nosotros Queremos Queremos A la Cesta Y Al centro Floral Entonces Vamos a aprovechar La largura Vamos a aprovechar La largura De estas ramas Laterales Que tiene Y vamos a cortar Abajo De todo Donde nace La bifurcación La bifurcación De las ramas Y vamos a cortarlas Varias Estas laterales Que miden igual Cortamos Tres Tres Dos Y le cortamos Esta de aquí Arriba Que es la base De la rama Para hacerla Tercera Y luego Seguimos Entonces Ahora Vamos a coger Esta Que es la De la Base De De la rama Y la vamos a poner En el centro La vamos a Pegar con silicona Para que se nos aguante Pero tenemos Que ponerle algo En el medio En el fondo Para que nos haga Soporte Y vamos a utilizar Piedras O caracolas Pues ahora A las ramas Estas Que ya hemos cortado Le cortamos Un poquito Más de largo Para que no quede Tan alto Que solo Sobresalga Un poquito De la caja Y que nos quede Así Por ejemplo Le vamos a cortar Esta punta Y se la vamos a pegar Con silicona En el medio La ponemos así En el medio Le hemos echado Ahí En la base Silicona Para que se aguante Y ahora Le vamos a poner Alrededor Para que hagan De sostén De esta rama Unas cuantas Caracolas Que tengo por aquí Unas piedras Y le vamos a echar Y le vamos a echar Silicona En estas caracolas Y se la vamos a pegar Así Arrimada A la rama Para que haga De apoyo Y le vamos a pegar Otra del otro lado Así De esa forma Ahora le pegamos Otra del otro lado Vamos a escoger Otra grande Así Como esta La pegamos Del lado De opuesto Así Y así Ya no se escapa Y queda derecha Le vamos a pegar Otra de los lados No tan pegada A las otras A ver Como la vamos a poner Así Con esta parte Hacia abajo Así Y nos quedan así Pegadas Le vamos a pegar Estas ramas Las otras Que hemos cortado Le cortamos También un poquito Para que nos queda A la altura De esta Que hemos puesto De base Y le echamos Silicona Le echamos Ahí silicona Entre las dos caracolas Y pegamos Así De manera que no queden Ni paralela Ni lateral Más bien Que quede haciendo Como una especie De palmera Y ahora le vamos A poner La otra Igual A la misma altura Y le volvemos A quitar Estas hojas Le echamos Ahí silicona Y la pegamos Y la pegamos Así Y nos hace Como una especie De palmera En medio En medio de las caracolas Bueno Ahora que ya tenemos Eso Pues yo le voy a colocar Estas flores Artificiales Que son de tela Una rosa Dos rosas Rosas Una roja Y una camelia Entonces vamos Vamos a colocar Vamos a ver Cómo vamos A colocarlas La vamos A colocar Aquí en el medio Justo Entonces vamos A Intentar pegarla Aquí Le vamos A cortar A ver Medimos Le cortamos Un cacho Lo vamos A pegar Así Así nos queda Bien De altura Estas también Las cortamos Estas también Le cortamos Un poco Porque Son más largas Y para que nos queden A la misma altura Que la otra rosa Las cortamos Así Le vamos A Entonces ahora Le colocamos Esta Esta otra Hacia Hacia allá Para que nos quede Así Vamos a coger Unas ramitas De estas más cortas Y se las vamos A poner Para que le hagan Así Las vamos A pegar Aquí Y que le hagan Alto Entonces Entonces ahora Le echamos Abajo En la caracola Y silicona Y le pegamos Estas ramas Antes De que seque Le ayudamos Con los dedos Para que quede Pegada La pegamos Así Y le damos Un poquito Con el dedo Así Y ahora Le vamos A colocar Aquí Esta rosa En el medio De estas ramas Y ahora Le vamos A ir colocando Un poco De ramitas De estas Así Más cortas Las vamos Cortando Y entre Los huecos Que tienen Las caracolas Se las vamos Intentando Pegar Para que le hagan Un poco Más de Armen Más el centro Y no quede Tan hueco Por los lados Y le ponemos Un poco Más de flores Y le colocamos Esta última Aquí en medio De estas ramas Que le hemos Añadido Para que quede Igualada Al otro lado La ponemos Hacia abajo Hacia los Laterales Y nos queda Así El centro Nos queda Un centro Bonito Y original Bueno Ahora que ya Hemos terminado El centro Floral Y lo tenemos Ya colocado Ahora Le vamos A hacer Lo que es La asa Del centro Lo vamos A hacer Con origami 3D En forma De corazón Y necesitamos Folios rojos Vamos Primero A prender Como se cortan Las piezas Para hacer Luego el corazón Entonces tenemos Que coger Como ya os había Indicado al principio Folios De colores Yo los compro En paquetes Este por ejemplo Ya trae varios colores Como podéis ver Y el tamaño Y el tamaño Es este Y el tamaño Y estos son De 80 gramos Y trae 100 folios Os compensa más Que andar a comprarlos En suelto Y bueno Yo voy a utilizar Para hacerle la asa Folios de color rojo Entonces Aquí ya tenemos Varios folios Para cortar ya Las piezas Para hacer el corazón Tengo cuatro folios Los vamos a coger Así En horizontal Tal cual vemos El folio Lo doblamos A la mitad Hacemos que nos quede Bien Que nos queden Las puntas Bien Colocadas Y bien Alineadas Todas Apoyamos mejor En la mesa Con ayuda De los dedos Marcamos La mitad Y con el cúter Cortamos Y ahora Volvemos a hacer Lo mismo Tal cual lo tenemos Así Doblamos A la mitad Cuadramos Las puntas Que quede Todo bien Alineado Para que luego Nos queden Todas del mismo Tamaño Marcamos Con ayuda Del dedo Y cortamos Y ahora Nos quedan Nos queda así Viva Ahora tenemos Que volver A hacer Lo mismo Y como nos queda Muy grueso Para cortarlo Todo Lo separamos En varias Tandas Y volvemos A doblar Ahora la mitad Así Igual Horizontalmente Cogemos Doblamos A la mitad Que nos queden Todas bien Alineadas Volvemos A marcar Con el dedo Y cortamos Y cortamos Y cortamos Y cortamos Y cortamos Y cortamos Y ahora Pues hacemos lo mismo Estas las doblamos Otra vez A la mitad Marcamos con el dedo Y con ayuda del cúter Cortamos Y este es el tamaño De las piezas Como veis Aquí ya tenemos Varias cortadas Es para facilitar El trabajo De no ir cortando Folio por folio Y la hacemos así A cinco folios O seis Porque vamos a utilizar En vez de una hilera De una pieza Lo vamos a hacer doble Para que nos quede Más reforzado Y más bonito Ahora vamos a hacer La pieza Para que sepáis Como hay que hacerla Bueno Ya tendréis visto Los vídeos de origami 3D que tengo Pero lo vamos a repetir Cogemos la pieza Horizontalmente Como la tenemos Doblamos A la mitad Que nos queden Las puntas Bien unidas Marcamos Con la ayuda De las uñas Y ahora Así La parte que está abierta La dejamos para abajo Volvemos a doblar A la mitad Horizontalmente Marcamos Con ayuda De la uña Y ahora Hacemos esto Doblamos Una parte Así Sin que llegue A tocar Lo que es La base De la línea Que hemos marcado Y esta parte Igual Para que luego No remonten Las dos partes Y nos quede La pieza Bien hecha Así Volvemos A doblar Esta Ahora Le damos La vuelta Y estas lengüetas Que tenemos aquí Le doblamos Una puntita Y la otra Y la otra Puntita Doblamos Hacia arriba En este lado Hacemos lo mismo Y ahora Doblamos la pieza Así Y nos queda La pieza Así Bien hecha Tiene que quedar Bien hecha Para que luego Encajen bien Todas ¿Veis? Bueno pues Ahora tenemos Que hacer así Todos los papeles Estos que tenemos Aquí Tenemos que hacerlos Así todos Vamos a hacer Las piezas Y luego Seguimos Bueno pues Ahora Para hacer El corazón De origami La asa En forma de corazón Que le vamos A poner aquí Al centro Este Pues ya Tenemos aquí Las piezas Preparadas Ya las Fui haciendo Y las fui Encajando Para poder Utilizarlas Más rápido Y aquí Tenemos estas Que ya Tienen cola Aquí dentro Le echamos Una poquita Y entonces Ahora solo Es cuestión De ir colocando Tenemos en la mano Dos piezas Que van a hacer La base Para poder empezar A hacer La asa En forma de corazón Y ahora Vamos a coger Y hacer lo siguiente Vamos a encajar Aquí Una pieza Y ahora Solo es Cuestión De ir Encajando Así Y le vamos A ir dando Ya forma En vez de colocar Las rectas Le vamos Ir colocando Las piezas Le vamos A dar Así Forma En vez de Colocarlas Así Pues como Tendrían que ir Pues no Las vamos Colocando Un poquito Más Hacia abajo Para que Vayan Cogiendo Ya la forma Y esta Lo mismo Y seguimos Colocándolas Así De forma De que Nos quede La asa De la cesta Más fuerte Podíamos hacerlo Solo con Una pieza Pero así Nos queda Más fortalecida La asa Y más bonito También El corazón Vamos así Colocándolas Hasta hacer Una altura Suficientemente Que nos Sobresalga Para poder Agarrar La asa Y que No nos Moleste En lo que Son las Flores Del Pre Del centro Ahora le vamos A echar cola A las piezas Para que veáis Se le echan Un poquito En los huecos Estos Para que no Se suelten Luego Se le echa A poca Porque si le echamos Mucha Se humedece Mucho El papel Y luego Se nos Deforma La pieza Y le hacemos Así A unas cuantas Para tenerlas Preparadas Ya y listas Para ir colocando Le echamos Cola De carpintero O cola blanca Que es lo que utilizo O lo que se utiliza Y ahora Seguimos colocando Vamos colocando Una En medio De estas dos Y luego Colocamos Le vamos dando Forma Así Como veis Va quedando Esta forma No va quedando Recto Y vamos colocando Piezas Así Y así Bueno Ahora que ya tenemos Esta parte Hecha Vamos a hacer Otro cacho De la misma medida Y con la misma Forma Con las mismas Piezas Y luego Cuando la tenga Hecha Vemos como La colocamos Para que quede El corazón Unido En el medio Y luego Veamos El resultado Vale Bueno Ahora ya tenemos Las dos partes Hechas Al final Nos llevaron 50 piezas Cada parte 50 Esta Y 50 Esta Entonces Ahora Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a coger El centro Que hicimos Y con una ayuda De la regla Vamos a Dividirlo A marcar La mitad Para que nos quede Centrado El corazón Un bolígrafo Para que se nos Note la marca Vamos a Marcarlo Que no se nos Escape Serían Por aquí Aquí ya lo hemos Marcado Y ahora del otro Lado Igual Para que nos quede Centrado Hacemos lo mismo De este lado Así Y ya lo tenemos Marcado Ahora entonces Vamos a Pegar De un lado De este Que ya lo tenemos Aquí Lo vamos a Poner así Para poder Pegarlo Y vamos a Pegar Primero De esta parte Con la ayuda De la silicona Lo pegamos Lo dejamos Un ratito Para que seque Bien la silicona Así Donde lo hemos Marcado Y hacemos Lo mismo Del otro Lado Y luego Al final Unimos En el medio Para que luego No se nos Suelte Al coger La cesta Así Nos queda Ahí Así Ahora Y ahora Vamos A pegarlo De este Lado Sin Levantarlo Si no Lo cogemos Así Le echamos Ahí La silicona calcamos un poquito también para que no sujete y quede bien pegado y ahora vamos a hacer esto y ahora para unir aquí vamos a coger dos piezas y le vamos a echar un poco de cola la otra lo mismo y ahora cogemos le colocamos le colocamos aquí una y de este lado igual le colocamos aquí otra y ahora con la ayuda de la silicona las pegamos le echamos aquí en el medio un poquito de silicona y en este lado también otro poco de silicona le echamos por aquí y ahora lo pegamos vamos a pegar así mejor y ahora lo pegamos 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 Y le damos la vuelta de este lado para que quede bien pegado. Y ya nos queda el corazón, nos queda la asa en forma de corazón. Y aquí en el medio le podemos pegar una flor, le vamos a pegar una flor con cinta dorada. Con cinta de esta vamos a hacer una flor para pegarla aquí en el medio y que le haga el adorno y le destaque y le vaya a juego con el papel que lleva forrado la caja. Entonces ahora cortamos como un metro de cinta. Y hacemos lo siguiente, hacemos esto, enroscamos así un poquito el papel. Y ahora doblamos. Giramos un poco y ahora vamos doblando y girando. Doblando y girando. Así. Y cogemos esta parte de aquí abajo para que no se nos escape la flor y apretamos a la vez que giramos también. Con ayuda de los dedos vamos agarrando de estas partes de aquí abajo que se van doblando para que no escapen. Y vamos girando esto también para que vaya quedando más apretada. A ver, vamos a ver cómo nos queda para colocar aquí. Así nos queda bonita ya. Pues ahora queremos que nos cubra el hueco este y que nos quede ahí colocadita bonita y así resalta y queda bonita. Pues terminamos de hacerla, le damos unas vueltas más. Y ahora para rematar la flor vamos a hacer esto. Apoyamos aquí el papel, la cinta, doblamos otra vez y ahora enroscamos en el mismo trocito este que nos queda. Ahora enroscamos aquí un poquito y lo vamos a unir con silicona, pegar con silicona para que no se nos escape ni se suelte. Entonces ahora echamos aquí un poco de silicona. Y apretamos así. Así. Le vamos a echar otro poquito más para que nos quede segura. Volvemos a apretar bien. Y ahora vamos a coger y le vamos a echar aquí en este trozo, no le vamos a cortar este cacho. Y lo vamos a pegar aquí justo en el medio del corazón. Le damos la vuelta y pegamos bien la flor para que no se nos escape. Y ahora con esto que nos queda aquí, cortamos esto en las tiras así. Y ahora lo hacemos. Vamos. 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 así y de este lado igual pero le vamos a dar la vuelta para poder hacerle lo mismo y nos queda así la cesta el centro nos queda así como veis queda bonito y original espero que os guste el tutorial que le deis al dedo para arriba y que probéis a hacerlo un saludo y hasta el próximo vídeo y felicidades San Valentín chao podéis suscribiros a este nuevo canal que es multicanal sostenible entre todos es un nuevo proyecto en común con Carlos Rodríguez de Cohuerta y está relacionado con la agricultura el medio ambiente la alimentación sana la artesanía y con todo lo que tenga que ver con la naturaleza en sí y con la vida ya os iré informando poco a poco de cosas que iremos haciendo en este multicanal que hemos iniciado en este 2016 podéis buscarme en Facebook en el grupo Crea Arte Bella como veis aquí podéis suscribiros al canal al grupo este o también a Formadu777 en Facebook aquí tenéis el canal de Facebook Formadu777 podéis suscribiros aquí que aquí comparto los vídeos y tutoriales y cosas nuevas que voy haciendo que cuelgo en el canal de YouTube paso a este sitio de Facebook y podéis buscar otro que pertenece también al proyecto que os comenté antes del nuevo multicanal que es Yo Soy Agro Sostenible os lo voy a enseñar ahora para que lo encontréis en Facebook este es el que yo os decía Yo Soy Agro Sostenible en Facebook está creado por Carlos Rodríguez de Coguerta con el que he hecho el multicanal sostenible entre todos en YouTube y Google más y tiene que ver con lo mismo con la naturaleza con la agricultura con las plantas naturales y medicinales con la alimentación sustentable y podéis encontrarme en Facebook con mi nombre Rosa María Gonzáñez Álvarez como veis ahí en vez de ponerle González le he puesto Gonzáñez Álvarez para que me encontréis con más rapidez así que ahora ya lo sabéis podéis suscribiros y entrar y formar parte de mis amistades hacer comentarios compartir cosas que sean comunes al grupo o a vuestras afinidades y a las nuestras un saludo hasta la próxima y espero que os guste lo que os estoy compartiendo ahora de nuevo un saludo y gracias por estar ahí y gracias por ver